Y en el revésido de historia, para darnos la victoria de la batalla de Venezuela Tu serébico gris, de mi ropino, sobre todo tanto limpio, me he vivido a ti Con tu presa, sangre, para la bestia, donde hay tanto propiedad Y en el caballo blanco, el cristo brindado, la victoria nos dará Y veo el cielo abierto, y un caballo blanco, como un guillete lleno, y el amor de Dios Señor de señores, rey de verdadero, rey de reyes, el verbo de Dios, y un caballo blanco con un cinete lleno de valor. Señor de señores, rey de verdadero, rey de reyes, el verbo de Dios, y un caballo blanco con un cinete lleno de valor. Señor de señores, rey de verdadero, rey de reyes, el verbo de Dios, y un caballo blanco con un cinete lleno de valor. Señor de señores, rey de verdadero, rey de verdadero, rey de reyes, el verbo de Dios, rey de verdadero, 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 y un caballo blanco con un cinete lleno de valor. ¡Aleluya! 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 ¡Te adoramos Señor!